Este es nuestro tema de hoy, Urdangarín. ¿Qué opina la gente? Escúchalo. Pues que está fatal y que es una vergüenza que una persona de su nivel haya hecho eso para dejar mal a los reyes, porque son los que están sufriendo lo que él ha hecho. Opinamos lo que toda España opina, que es muy mal hecho, muy mal hecho a un hombre que no le hacía falta para comer, que tiene su porvenir bien y tenía que haber mirado la cara de su suegro. Pues que es un sinvergüenza, si ha hecho lo que ha hecho es un sinvergüenza, así con todas las palabras. Es un estafador. Que eso se va a quedar en nada, como tienen poderes, tienen dinero, no pasa nada. Eso no va a ir ni aunque sea a mirar la cárcel de qué color es. Pues es nefasta contra él, con su persona, no precisamente porque sea un Urdangarín, sino porque es un ciudadano que ha cometido un delito, está claro. Pues es una cosa increíble, absurdo, claro, una persona importante así y metida en estas cosas. Muy mala, no está bien que haga eso, o que haya hecho eso y que la Casa Real lo haya permitido, porque seguro que lo sabía. Yo no entiendo de esos rollos, absolutamente, pero si ha hecho alguna que la pague. ¿Qué cree usted que lo ha impulsado a hacer esto, cuando son personas que lo tienen todo? Pues yo no sé si avaricia o yo qué sé, yo no sé si tiene avaricia o yo qué sé. La avaricia que rompe el saco, como dicen, se suele decir. Pues puede ser el ansia de dinero. Las oportunidades que aparecen, no lo que empujas, sino lo que hay. Si hay una oportunidad y uno cree que va a ganar algo con eso, por más que no le haga falta, pues hace. Pues pienso que no conoce la ley de Dios, que Dios te dice que no robes. Y se vuelven locos. Yo pienso que es la avaricia, porque si no hubiera robado tanto, a lo mejor no nos habíamos enterado, pero al coger mucho, pues ya se nota. Bueno, me imagino que la avaricia, porque no creo que a ese señor le haga falta nada. Eso también me pregunto yo. Porque el que no tiene, porque no tiene. Pero el que teniendo, que se empuerquen cosas que no debe. Porque quiere más. El egoísmo de querer más. Claro. Bueno, pues la ambición, simplemente. El que tiene más, más quiere. La ambición. En caso de estar implicado, ¿creen que tiene que ir a la cárcel? Por supuesto que tiene que ir a la cárcel, ¿por qué no? Es una persona normal y corriente. Que ha tenido la suerte de, como se suele decir, Vallecas, de dar el braguetazo y ahora todo va a mí, pues a la cárcel. Deber ir a la cárcel, si es que va. Pero lo dudo eso. Hay que quitarlo de la Casa Real. Si ha cometido un error, que lo pague y nada más. Yo pienso que es un ciudadano que si ha cometido alguna infracción debe de pagar, como cualquier otro. No sé, las leyes son para todos, ¿no? Aplicar la ley. Por supuesto. Claro, claro. Si es culpable y la condenan, por supuesto. Claro, ¿por qué no? Hombre, si es culpable, lo veo lógico que vaya a la cárcel. Otros por menos han ido. Las leyes son las que mandan y esas hay que cumplirlas. 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 Pues, a lo mejor se puede decir, más alto. Pero con más fuerza, como lo ha dicho el pueblo hoy, no lo creo.